Vamos a ver, estamos trabajando Estamos trabajando En un calculador Un calculador Ok, en un calculador Que Para Gap en el precio Sobre 2 dólares y 56 centavos Como envidia Aquí tengo envidia pero tengo el precio De Alcoa, así que voy al master Todavía estamos trabajando con ella Vamos al master Y uno Dice, voy a poner Alcoa acá Y se actualiza Alcoa, voy a poner envidia Cuidado Porque son varias envidia Ustedes tienen que ser muy proactivos Hay una envidia Que se cotiza en Nasdaq Hay una envidia que se cotiza en Buenos Aires Otra en En otra casa de subasta Y otra en otra casa de subasta Entonces si usted marca Por ejemplo Esta casa de subasta 161 Vamos a imaginar Alcoa Vamos a volver a poner Envidia Y si usted marca Buenos Aires Selecciona Buenos Aires Le sale el precio De envidia Para Buenos Aires Así que Hay que evitar Cuando usted pone un activo Y le sale este window Usted tiene que saber Que El activo Cotiza En diferentes Casas de subasta Y usted selecciona Nasdaq Y ahí salió Nasdaq Y postmarket Y en el postmarket En el postmarket Cuanto hay en el postmarket De ella De envidia Porque el postmarket Se agrega manualmente Porque el fee Del window No lo da Cuanto está en el postmarket Envidia Aquí me ayudo Envidia A ver El postmarket Vamos postmarket Postmarket Estamos en 133.38 Así que Estamos trabajando Con este calculador 136.38 Creo que era el precio Y ya se actualiza Y ya Funciona Está funcionando Esto de aquí Esto de aquí Este está funcionando Perfectamente Ahora estamos buscando Construyendo Estamos prograteando Lo que valía 256 Ahora que Admite hasta Velas de 9 dólares De cambio Así que Ella Si buscamos Velas de día Vamos a ver La vela de hoy Por ejemplo Dio 137 61 Menos 132 11 Dio 5 Con 50 Correcto Eso 5 con 50 Aquí tenemos Una Aquí tenemos Una Que dio 138 128 Que son Casi 9 dólares 138 57 Menos 128 74 9 Con 83 Así que Calculamos Hicimos Un Fundamento De alerta Para Hasta 9 dólares Cuando vengan Estas velas Excepcionales Que son Excepcionales Que llegan 9 10 11 Ya está Todo el mercado Completamente Perdido Así que No hace falta Que alguien Te lo diga Así que Estamos Trabajando En esto En el Calculador Nuevo Que es Un Calculador Exclusivamente Para Activos Superiores A 2 Con 56 Y 9 Con 50 Ok Estamos Todavía Trabajando Ya hice El arreglo El arreglo De la cadena De sucesión Ya está Ahí puesta Ya Ahí está Hasta 9 dólares El swing Positivo 8 92 Y 8 92 Para El swing Negativo Hasta 8 92 Ya Después de 8 92 Cualquier Activo A No sirve Para Activos Como por Por ejemplo Meta Porque Meta Vale 591 Y el que Esté negociando Con Meta Es porque Es muy Rico Porque Jamás En mi Vida Yo he Comprado Algo Superior A 170 Dólares Jamás Con Apalancamiento Del 30% Es de la Única Manera Que Entro Con Un Activo De Tres Dígitos Así Que Esto Estamos Trabajando Ahora Me Falta Trabajar Esta Columna Que Es el Tipo El Tipo De Orden Que Tiene Que Tener Y Cuando Tan Pronto Yo Lo Arregle Ya Ustedes Tienen Un Activo Un Calculador Para Cualquier Tipo De Activo Desde Un Dólar Hasta Nueve Porque Cuando Ustedes Determinan Que Tiene Tres Dólares Con 32 La Diferencia Entre El Máximo El Mínimo Este Calculador Es Tutu Buene Ok Tutu Buene Así Que Alguna Pregunta Sobre Calculador Que Va A Venir Para Activos Superiores A 2 Con 56 Y Menos De 9 50 Ok Alguna Pregunta Alguna Pregunta Que No Se Equivoca Esto Tiene Un Nivel De Error Del 1.2 1.4 1.5 Por Ciento No No Se Equivoca Si Usted Hace En La Indagatoria Todas Estas Pregunticas Correctamente Es Como El Colega Que Puede Pronesticar Quien Va A Ganar Porque El Hace Unas Pregunticas Se Cumple No Se Cumple Se Cumple No Se Cumple Al Final Da 65 Contra 35 Rotación Positiva Saliendo A zona Positiva Él No Se Equivoca Nunca Así Que Y No Hace Falta Que El Activo Sea Una Que Tenga Un Gap De Precio De 3 Dólares Como De 500 Dólares Ese Cuestionario No Falla Y Te Da Lo Que Tienes Que Entender Así Que Alguna Preguntica Señores Porque Estamos Trabajando Sobre El Alguna Que Quiera Revisar Un Activo Trabajando 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 Gracias.